Chavales, nuevo vídeo, como veis, no me puedo mover nada Es un nuevo challenge, no, no es un challenge, ahora os lo explico Básicamente en el vídeo anterior os enseñé mi fondo del nuevo cuarto Y la verdad es que flipasteis todos, en verdad fue una santísima mierda Era un simple pino, bueno, era una planta de plástico, era un árbol, bueno, no sé qué era Os pedí que me dijeseis que quería que hiciese Y ya tengo la primera fase del fondo Así que de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que me ha estado apoyando a diario Con mensajes de apoyo, diciendo que me apoyaban Y por el apoyo que me habéis dado, he podido apoyarme en vosotros para traer este fondo Muchas gracias por estar ahí un día más apoyándome con cosas apoyadoras Viva las po- Buena coñas, este es el nuevo fondo en tres, dos, Hugo Tarifa, tanto para esto, sí, tanto para esto Como estáis viendo, no es nada del otro mundo Tranquilos, aquí voy a poner las cosas que me habéis dado de ideas Ya está, este es el fondo, como estáis viendo, aquí está Pedrito Sigue vivo, no, esto es un amigo de Pedrito Esto es otro amigo de Pedrito Esto es otro amigo de Pedrito Esto es otro amigo de Pedrito Y eso es la santísima madre de Pedrito Por lo que es muy grande Sé que no es nada del otro mundo, pero a mí lo que me fallaba Era no poder hacer vídeos con una cámara chileada Lógicamente, no se va a quedar así para siempre Quiero poner más cositas, pero tengo lo que quería Y es que se ve el ambiente así, calmadito, ¿no? Apagadito, se me ve a mí bien ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a lo que a toda la gente Que juega a CSGO Y que es un paquete como yo O una pedazo de rata Que nunca vamos a hacer y nos gusta tanto ver Porque no vamos a hacerlo nunca, ¿no? Porque no podemos hacerlo Hoy vamos a reaccionar a los mejores Wantaps Que es un Wantap Y con este sonido, escuchadlo de nuevo Solo con ese sonido has matado a un tío en la cabeza Creo que es de los vídeos más satisfactorios que se pueden ver en CSGO Vamos a reaccionar a ellos Si os mola que reaccione a vídeos de CSGO, soltad un pedazo de like Os lo agradeceré muchísimo porque me está encantando ¡Cómo estáis apoyando el canal! Y decidme en los comentarios qué más cosas queréis que reaccione Tened en cuenta que soy una persona que no es profesional de este juego No me sé todo Entonces, si hay algo guay que sabéis que me va a hacer ilusión ver Porque soy bastante noobie Pues, enseñándolo Una vez dicho esto Cogemos los cascos Hoy vamos a reaccionar a Como estáis viendo, gente profesional, gente que sabe contra gente que sabe Eso hay que tenerlo en cuenta Lo lazo, lo lazo, lo lazo, eso es falso Usted va a decir, yo voy con Team Vitality Mirad esto Antes de empezar quiero aportar yo a este vídeo algo Y aquí tenéis mi mejor Wantap O sea que es una santa mierda Pero yo soy muy feliz de haber creado ese clip Es muy bueno, podrían decir que tienen hacks y toda la bobina Pero no lo creo ¿Qué lo va a hacer este? Uno Uno más, uno más, uno más, por favor Dame uno más Dame uno más Un gol tan más Dame uno, dame uno, dame uno Dame uno ¡Oh! ¡Qué bueno! Tres seguidos, tú Hostia, este pavo es Jesús Este pavo con el Franco es lo mejor que ha quedado en España Bueno, España Ha sido duro, eh Ha sido duro Está muy chile la verdad Es que como se va a tener ¡Oh! No hay que ser de verdad, tío No hagas eso Necesito verlo A ver Es muy gore porque al moverse no controla el tiro Y le ha dado la cabeza Mirad ¿Veis? Vale, seguimos, eh Van todos seguidos Esto no aguanta Uno, dos ¡Oh! ¡Otro más! ¡Oh! 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 ¡Qué satisfactorio! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira cómo caen Uno Dos Tres ¡Uno! Me parece muy satisfactorio ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que es! ¡Bomb es his as well! ¡Es que lo mata! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Es que me parece tan brutal! No sé quién es este pavo Pero muy bueno Es gente profesional Que vive de esto con esta Otra gente profesional ¡Oh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú! 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 Este que ve la cámara lenta Dispara en tres Dos ¡Hola, mi puta santa vida! ¡Ala, mi puta santa vida! ¡Lo que ha hecho este pavo! ¡Tú, tío! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Tú! Que le ha pillado el aire ¡Oh! 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 ¡Oh, que me ahogo! ¡Amanek! ¡Amanek! ¡No! Este se va a poner las pilas ¡Uy, Bob! No se va a poner el sex ¿No? Ha metido dos cabezas ¿Eh? De cuántas Queda uno, ¿eh? Ahí está ¡Y se lo lleva con otra! ¡Y se lo lleva, chicos! Con otra más Como estáis viendo Sobre Diff Me encantan las fotos Que tienen de perfil, bro La gente se fijaba en otras cosas Pero mirales ¡Uy! Los dos primeros Como han caído de bien, ¿eh? ¡Uno! ¡Oh! ¡El último! Es que encima Cuando matas al de la bomba Es como ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy sale la bomba, tío! ¡Uy! ¡Uno! ¡Uf! ¡Dos! En cadena No fallan más balas ¡Dale! ¡No, no, no! No se ve que van a mirar, bro Vale, el AK mató a uno ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fresco! ¡Y ganan! Ganan la partida Podés ser que ni me he enterado, tío ¡Qué guapos los guantes, bro! Quedan muy bien con el cuchillo Vale, se van a hacer uno ¡Uno! ¡Qué locura primero, bro! Mi pregunta es Cuando tú haces un guanta Con un AK ¿Lo haces porque quieres hacerlo Porque te sale Este era literalmente Mi primer camuflaje Que me compré En mi puta santa luna En mi casa y youtuber Me costó 15 pavos Vale, está en contra dos ¿Eh? Y ya snipe Y ya snipe ¡Oh! En la cabeza Cambia la K Ya está Le queda a otro Ahora no eran tres Le queda a otro Si el último lo mata De ti Bueno, sería muy loco De la misma partida No ha sido Wanta Pero es una sacada Es una sacada Pienes que es gente Nivel 1000 Contra gente nivel 1000 O sea, es el máximo nivel No sé por qué he dicho De serie, ¿eh? ¿Uno? ¿Dos? ¡Oh! ¡Qué fresco! Por favor Mira, mira la fin Michu Como va a ser el último Maldrallo, ¿eh? Como va a ser el último Está liga, por favor Gírate Apartamentos ¡Dale! ¡Oh! Y encima ganan la partida Chaval Vale, eso es una sacada Ahí seguro que se levantaron Todos y se empezaron A empujar Pegar puñetazos Dar besos ¡Puda! No, tío Wanta Por favor Al último ¡Oh! Es que es muy satisfactorio Algún día hay un vídeo Que será No lo ha hecho Pero Wanta Y en una partida Ya por Wanta ¡Uh! Jugando solo por Wanta Si lo queréis Dadle un like Lo haré con Franky ¡Oh! 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 Esa sí se gole Esta me ha quedado muy bien Porque encima, mira Y va a recargar ¡Pah! ¡La última bala! Cinco balas Una bala Una bala ¡Pah! Y recarga No se aguanta Ese ¿Qué? No se le ha querido ni el pavo Mira cómo reacciona el pavo Se ha girado de palo ¿Qué? Ronda de pipas Esto me encanta Por favor que sea En el equipo de Antiterroristas ¡Oh! Mira el arma que le dio a virus ¿No? ¿Qué? 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 Está aquí ¡No! 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 Bro Este lleva trucos Mata al pavo Aquí A este pavo le mata A este ¿A quién coño mata? Bro ¿A quién coño mata? Este lleva Un cheto encima Este cheto Mira esto Te ha matado el de abajo Ahí está ¡Mírale! ¡Sí! Por favor decidme en los comentarios Si esto es hack o no Yo creo que es hack Pero a lo mejor Por mi poco conocimiento Me estoy equivocando Yo creo que es hack No ¡Tío! ¡Tío! No, no Eso es hack Eso es hack ¡Usted! ¡Uuuh! ¡Qué frescura! ¡Por favor! ¡Qué ostión! ¡Por favor! Vamos Logan ¡Tú puedes! Logan corti Logan te No Yo quiero ver muchos Uno, tres seguidos ¡Eso quería ver! ¡Eso quería ver! ¡Oh! ¡Míralo fin! ¿Vale? El de arriba Enchufe Uno Dos Tío no se escuchan las cabezas Lo que mola Todo cabezas Todo cabezas Isa, este papo es muy bueno No puede ser que diga que Isa es muy buena y la gana esto Se han reído del tío Se han reído del tío Se han reído del tío ¡Oh, Dios mío! ¡Qué golpe de Jax! ¡Mata todos! ¡Mata todos! ¡Uh! ¡Uh, la derecha! ¡Cómo ha caído de fresca! ¡Más ganito! ¡Oh, Dios mío! Este ha engañado tú Este es, mira, este es como flájero en que le pilla Que lo tiene también flájero, me parecía muy guapo Esta ha sido brutal, necesito una locura Uno, dos, tres Ha gasto cinco balas, muy loca Muy muy loca, muy loca Y antes de acabar vamos a reaccionar Lógicamente al mejor OneTap De todo el vídeo de nuevo, vamos allá Oh, que frescura Nada chicos, espero que os haya encantado el vídeo Si queréis más reacciones, ya sabéis, decidme en los comentarios más Decidme si ese pavo eran hacks o no Necesito saberlo para dormir, decidme si eran hacks No, no eran hacks Y una vez dicho esto, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Nos fuamos! ¡Nos fuamos!